Muy contento. Trabajé mucho, mucho sacrificio para llegar a este momento y estoy disfrutando un montón con mi familia porque la verdad que sabemos que es muy complicado, muy difícil se mantener aquí en Sevilla. Mi prioridad ha sido en Sevilla. Yo siempre intenté negociar de la mejor manera posible para mi quedar aquí y la verdad que siempre pensé en estar aquí y estoy muy contento porque llegamos a un acuerdo y yo voy a continuar aquí en Sevilla más de dos años. Yo creo que Sevilla cada año que pasa está creciendo más, la exigencia es más grande, los jugadores tienen más competencia dentro de la plantilla y yo estoy muy contento por hacer parte de este crecimiento de Sevilla. Espero continuar haciendo bien dentro del campo y esperando que Sevilla continúe siempre en los cuatro primeros lugares. Sevilla es una ciudad muy bonita, con gente muy simpática y nosotros estamos muy contentos de estar viviendo aquí. Esperamos continuar viviendo bien como estamos, personalmente estoy muy bien y también profesionalmente, entonces estoy muy contento. Es muy importante porque yo creo que estoy viviendo el mejor momento de mi carrera. Yo con experiencia, con el equipo que tenemos, con los jugadores, con todo lo que estamos viviendo, yo creo que es el entrenador más importante en mi carrera y yo estoy disfrutando un montón y estoy muy agradecido a ellos por todo. Yo sé que cuando llegué aquí, con 32 años, la desconfianza era muy grande porque venía de un fútbol no competitivo como es la Liga Española y yo creía que podía ser muy bien, pero yo creo que estoy haciendo las cosas muy bien. Yo cuando salgo a la calle, veo en la cara de los sevillanos, de los sevillistas que están todos contentos con mi desempeño dentro del campo. Por eso yo también estoy muy contento. Mi importancia dentro del campo es equilibrar el equipo, intentar robar el máximo de balones posible, hacer buenos pases. Pero cuando marco un gol, es algo raro, pero me quedo muy contento. Yo creo que el gol que más ha marcado en mi vida y que me ha dejado más contento es el gol contra el Betis. Por ser el derby y por dejar la gente muy contenta. Voy a trabajar mucho. Yo sé que tengo que mantener mi nivel aquí estos dos años. Será muy complicado, muy difícil, pero vamos a trabajar para eso. Vamos a trabajar y esperamos que futuramente podamos hablar otra vez de una futura renovación. Yo creo que continúa igual. Pero la felicidad, la alegría de estar aquí en Sevilla es muy grande y puede ser que ha nacido un tentáculo más. Madre mía, me ha quitado el mejor momento, pero yo creo que ha pasado muy buenos momentos aquí en Sevilla. Yo creo que esta es mi tercera temporada y los dos años pasados fueron años espectaculares. Yo me quedo con los dos años porque la verdad es que viví momentos espectaculares en Sevilla y continúo viviendo. Y espero vivir otros más. Yo creo que me falta ganar más títulos. Yo creo que estamos bien, estamos competiendo bien. Estamos nos manteniendo ahí entre los cuatro primeros, pero yo creo que tenemos que ganar títulos. Y es lo que yo estoy buscando todos los días, trabajando bien y espero conseguir. Yo me siento como un jugador más. Yo, a pesar de los 34 años, todos los días aprendo algo nuevo. Estoy muy contento de estar ahí con todos los chavales, los que vienen de la cantera. Y los más veteranos también, Ivan, Rejus. Entonces, estoy viviendo un momento bueno. Yo intento pasar a los compañeros mi experiencia y intento aprender con ellos también. Y estamos viviendo un momento espectacular, todos juntos. Significa mucho porque no es fácil. No es fácil estar en un equipo como en Sevilla y ser el capitán del equipo con Jesús y Iván. Jugadores que tienen una historia muy bonita dentro del club. Y yo estoy intentando ahí, emparear con ellos. Y espero futuramente estar al mismo nivel de ellos, ganando títulos. Yo conocía muy bien en Sevilla porque nosotros seguíamos, porque tenían jugadores brasileños con mucha calidad aquí, Daniel Alves, Julio Batista, Adriano, Luis Fabiano. Entonces, yo he visto que el Sevilla ha crecido mucho con el tiempo. Y también cuando recibí la oferta para venir a jugar en el Sevilla, estaba ahí en Turquía con Mariano. Y Mariano ha pasado por el Sevilla y pregunté cómo eran las cosas. Y dice que era un club con mucha competencia. Un club que yo estaría muy contento. Y la verdad que estoy viviendo un excelente momento. Y no esperaba la competencia que hay dentro de la plantilla, porque la competencia es muy grande. Pero estoy contento, estoy contento con el club y con el crecimiento. Y espero vivir momentos muy buenos como estoy viviendo. Y espero que el club crezca cada día más. Estoy muy contento, estoy en un momento de mucha alegría, personalmente y profesionalmente. Y los civilistas seguro que estarán más contentos conmigo, porque todas las veces que entro dentro del campo, siempre estoy representando a todos los civilistas. Y siempre que puedo entrar y pensar en ellos, voy a hacer mi mejor versión. Y intentar, como ha dicho, ganar títulos. Porque yo sé que los civilistas tienen ganas de celebrar los títulos. Gracias. ¡Venga! 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 Gracias.